¿Qué tal amigo? Ya le encontré el problema, ¿cuál fue el error? Aquí está su... su... su firma Bueno, ya está conectado, es lo que le decía que aquí tengo alargado el arnés que es muy conveniente que lo hago, si no va a tener problemas de calentamiento Bueno, aquí está un... está el Mazda de prueba, dijo usted ya aquí ya aparece la P encendemos el carro y le vamos a dar retroceso normal le damos la letra D y aquí ya está los... los... la que usted la triptónica está bueno le vamos a echar un líquido especial ahí para que un silicón le ponemos en la parte de la espalda del bóbulo entonces aquí ya ya se lo arreglé aquí está su... para que vea que estamos... somos legales bueno, amigazo, ya sabe que pues cualquier cosa estamos a la orden entonces, pues... le voy a poner silicón en esta parte de aquí para que quede igual que este, miren este es otro de otro cliente entonces ahí ya está, está arreglado entonces... estamos vamos vamos Gracias.